El cambio climático es un desafío a la gobernanza, de que exigen las instituciones tanto públicas como privadas entregar respuestas adecuadas a un escenario tremendamente cambiante. Ese es el desafío precisamente del próximo panel, que será moderado por Patricia Morales Errazuriz, gerente general de Filantropía Cortesolari y Fundación Meri. Damos también ahora la bienvenida a los panelistas que nos acompañan, Ralf Chami, subdirector y jefe de la División de Políticas Financieras del Instituto de Desarrollo y Capacidades del Fondo Monetario Internacional. Entre 2009 y 2014 supervisó la División de Estudios Regionales, que cubre 32 países en el Departamento de Medio Oriente y Asia Central, y fue jefe de la Misión y División para Estados Frágiles. Obtuvo el Premio de la Excelencia Operativa del Fondo Monetario Internacional por su trabajo de campo sobre los estados frágiles. De hecho, su libro, Política Macroeconómica en Estados Frágiles, coeditado por Rafael Espinosa y Peter Montiel, fue publicado por la Universidad de Oxford precisamente ahora en marzo reciente. Bienvenido, Ralf, una vez más. Marcelo Mena, también bienvenido. Miembro del directorio de Fundación Meri, fue subsecretario y exministro del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, y gerente de investigación en cambio climático en el Banco Mundial, donde impulsó su política de adaptación al cambio climático y la creación de la coalición de ministros de Hacienda por la Acción Climática. Durante su doctorado en Ingeniería Ambiental, trabajó para misiones científicas de la NASA en Estados Unidos, en México y Asia, donde se especializó en inventarios de emisiones y predicciones de la calidad del aire. Bienvenido, una vez más, Marcelo Mena. Y también damos la bienvenida a Nacieli Valencia, desde México, Coordinadora Regional de Zona ITSMO, un colectivo de mujeres en comunidad de Oaxaca, México, integrante de la Red Estatal de Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca y activista por los derechos de las mujeres y defensoras del territorio. Pati ahí, Patisa lo va a presentar porque nos envió un video también para este panel. También damos la bienvenida a Julio Cordano, consejero de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Desde 2018 ha sido coordinador principal de Chile en las negociaciones climáticas, incluida para la presidencia de la COP25. Es miembro del Comité de Adaptación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Trabajó en la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores como jefe en el Departamento de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Muy bienvenido, Julio Cordano. Pati, ya, Morales, te dejo liderando el panel de Gobernanza. Que tengan una grandiosa conversación. También damos la bienvenida a Julio Cordano. Escucho un retorno. No sé si es posible eliminar el retorno porque si no, todavía escucho la voz de Marisol. No sé si alguien me puede eliminar el retorno porque si no, ya, ahora y ahora. Gracias, Marcelo. Bueno, muy bienvenidos a todos y bienvenidos a este panel sobre gobernanza y cambio climático. Estamos con tres invitados aquí en el este en un particular cariño porque en realidad los tres han empezado de alguna manera la frontera de lo posible en materia de gobernanza. sincrónicamente este es el último panel de esta segunda conferencia regional sobre el IPCC para el cambio climático y quisimos que fuese justamente el último panel que abordara el tema de la gobernanza. De tal manera de poder también hacer una especie de conclusión de muchas de las cosas que se han conversado hoy día y que en definitiva requieren de acciones de ese día por parte de los estados, no solo a nivel país, sino a nivel multilateral. Entonces, en ese sentido, es un gusto poder contar con ustedes por sus expertises y sus trayectorias. Vamos a empezar este panel sin más con Marcelo Mena. Así que, Marcelo Mena, te dejamos aquí el piso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y si puede poner la presentación, por favor. Sí, mientras se pone la presentación, voy a... Entonces, esto es un paper que presentamos para CELAC junto a Annie Dufey, encargado por la Comisión Global de Adaptación. Si vamos a la siguiente. Esta presentación tiene por objeto mirar varios temas en torno a la gobernanza, pero en el contexto de una reactivación sostenible, en donde se puede ver cuáles son las razones por las cuales se puede abordar esto. Primero que todo, en resumen, ya esto es lo que debería ser como la primera y última diapositiva de cualquier cosa de cambio climático para Chile, que resume todo el desafío, es que la empresa reaseguradora suiza ya está viendo que el mundo puede tener entre 8 a 18% de su PIB en jaque. Se puede perder al 2050 por acción del cambio climático. Y esto no lo dice cualquier empresa, lo hace la empresa reaseguradora de Suiza, que ha estado pagando cuentas de daño climático que son cada vez más altas. Sin más lejos, el año 2019, Chile fue el país octavo del mundo que más porcentaje de su crecimiento económico perdió por temas climáticos. Entonces hay una amenaza que va a poder evitar, impedir décadas de avances en un par de años fruto del problema del cambio climático. Por otro lado, opción B es que si enfrentamos el cambio climático con fuerza, si descarbonizamos y evitamos el calentamiento bajo 1.5 grados a nivel global y hacemos la parte que le corresponde a Chile, hay más crecimiento económico que podrá tener. Entonces la ecuación es bastante simple. ¿La siguiente? Entonces, y Chile y Latinoamérica tienen un porcentaje de su PIB muy expuesto al cambio climático. La deuda de países caribeños, por ejemplo, está altamente correlacionada con la pérdida de infraestructura fruto de problemas climáticos. Hablando con gente en Bahamas, en Jamaica, en Granada, estamos encontrándonos con que en un desastre natural pueden perder 100, 200% de su PIB equivalente y por lo tanto están entrando constantemente en ciclos de reconstrucción y por lo tanto la alta deuda que tienen se correlaciona con la pérdida material constante que han sufrido todas estas décadas. La siguiente. Estamos hoy día, entonces, enfrentando a un que mostró la peor cara de la inequidad de Latinoamérica, en donde el bajo público en protección social se manifiesta y se muestra con estados que son incapaces de poder financiar a las poblaciones para que se mantengan en casa. Los altos niveles de informalidad también impiden que llegue la ayuda del Estado. Este problema se va a replicar con desastres climáticos y por tanto una recuperación resiliente tiene que abordar esta inequidad. Perdimos 4,8 millones de personas pasaron a la pobreza extrema. En Latinoamérica, en Chile fueron 300 mil y 2,9 millones de personas en Chile cambiaron de clase, desde clase de alta media, media vulnerable, vulnerable a pobreza extrema. Entonces, y el cambio climático va a sumar 5 millones de personas más. Chile perdió un 6% de su PIB el año pasado, el cambio climático puede asignar 28% de su PIB a 20,50. Entonces hay que mejorar acceso a servicios, mejorar, aumentar la base tributaria y aumentar la protección social, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, donde el gasto social es un tercio o la mitad de lo que es los países de la OECD. La siguiente. También tenemos que empezar a trabajar en crear empleos en forma directa de baja calificación para permitir abordar los problemas de resiliencia que tiene el país. Y eso se hace distribuyendo financiamiento a través de los municipios para poder llevar a cabo programas de limpieza quebrada, lechos de río, maleza, basura en espacios periurbanos para estar mejor preparado para la próxima ronda de desastres naturales, o sea, las inundaciones, los alubes, la remoción de masa o incendios forestales. La siguiente. También tenemos que empezar a invertir en infraestructura resiliente. Y el ejemplo del éxito de eso es Santiago de Chile, cuando el año 2015-2017 hay cortes de agua frutos de lluvias en verano, nos encontramos con que se cortó el agua. Después de ese tiempo hay inversiones que se llevaron a cabo. Hoy día la CIS reconoce, por mera vez, que una empresa modelo también tiene que ser una empresa resiliente, serán piezas de tarifas, estas obras de resiliencia que son únicas del mundo, que permitieron enfrentar una emergencia mucho más potente. Y la paradoja es que en este clima que cambia, como aparece en datos hoy día, de escasez hídrica, el mes más lluvioso de este año es enero. Y seguimos en un otoño de los más secos de la historia. La siguiente. También tenemos que empezar a incorporar el riesgo climático en el sector financiero. La Comisión de Mercado Financiero, las superintendencias de pensiones, ya están apuntando a regular el sector financiero para movilizar el capital privado hacia la resiliencia. Y eso también hoy día se suma a la coalición de ministros de Hacienda y a la red de enverdecimiento del sector financiero, el gobierno de Estados Unidos, con la FED y con el Ministerio de Hacienda, que lidera la ministra Yellen. Entonces nos encontramos hoy día que es posible ver volcado el financiamiento climático mucho más potentemente fruto de esta transparencia a la cual tienen que estar sujetas las empresas de poder transparentar sus riesgos climáticos, tanto de transición, es decir, por los combustibles que no van a poder vender, o por ejemplo, el alto uso de emisiones de gases de efecto invernadero, combustibles fósiles, o bien los riesgos a los cuales están emplazados distintas operaciones de ellos. La siguiente. También tenemos que empezar a reconocer la infraestructura verde y las soluciones de base natural. Esta condición hay que reconocerla como única en Latinoamérica. Hace poco estuve con un ingeniero que diseñaba obras de infraestructura gris en lo que es la Comunidad Europea en Alemania y comentaba todo el gasto tremendo que tenían que hacerse para resguardar del alza nivel del mar la infraestructura de Alemania. Me decía, por favor, guarden su infraestructura verde. Nosotros no la tenemos. Hoy día estamos pagando caro cuando antes la androlesa lo hacía gratis. Por tanto, tenemos que empezar a recordar la importancia de la protección de ecosistemas costeros, manglares, humedales, para poder tener una mejor resiliencia. Y eso requiere cambios potentes en la forma en la cual se toman decisiones con respecto al ordenamiento territorial. La siguiente. Invertir en infraestructura, perdón, en infraestructura en general que considere el cambio climático. Y ahí pueden ver en la imagen de lo que es el plan de adaptación y mitigación de la infraestructura de cambio climático del Ministerio de Obras Públicas. Hoy día las obras del Ministerio tienen modelaciones para ver escenarios climáticos. Es un cambio de gobernanza muy potente que tienen que llevar a cabo los gobiernos nacionales. Esto tiene que ver con los principios del SINCI, de la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática, en donde hay compromisos de Chile, como otros países, de incorporar el riesgo climático dentro de la infraestructura que se toma a cabo en infraestructura pública. Eso permite ampliar el financiamiento climático en forma significativa y no depender necesariamente de ayudas internacionales, porque estas mismas inversiones públicas, que son tan difíciles de obtener y el financiamiento tan complejo de conseguir, bueno, tienen que ser blindados frente a los embates del cambio climático y el diseño resiliente tiene que ser parte de la forma en la cual llevamos a cabo nuestra infraestructura en toda Latinoamérica. La siguiente. Y estos de estímulo fiscal tienen que tener una recuperación más verde y el Banco Mundial, el FMI, el BID, tienen que poner mayores condiciones, porque en la práctica, en esta emergencia, hay financiamiento que se hace sin los mismos tipos de compromisos que tienen estas instituciones multilaterales en términos de financiamiento climático. Hoy día el Banco Mundial tiene un compromiso de 35% de su volumen vaya a acción climática. Si un gobierno le pide financiamiento general, como para pagar la caja chica, no puede eso ser sin el compromiso de que esto vaya apuntando a una mayor resiliencia. Y lo cierto es que se gastó mucho más en temas verdes en los estímulos fiscales previos a la crisis financiera. Quizás ahora los números actualizados con los paquetes de estímulos fiscales de Biden pueden cambiar, pero lo cierto es que los países de Latinoamérica, pocos, están tomando acciones para la acción climática en esta reactivación económica. Es fundamental que se empiece a aumentar y que se haga con transparencia y rigor, demostrando que las inversiones que se llevan a cabo estén alineadas y no sean simplemente una autocalificación de verdes cuando pueden ser distintos a eso. Finalmente, la última diapositiva. Latinoamérica tiene una decisión que tomar, que es el cual camino tomar. ¿Queremos un camino de mayor crecimiento, empleo, mayor resiliencia, o podemos hacer pagar con los recursos de nuestros niños una reactivación que va a hipotecar su futuro? Hay que elegir por dónde movernos. La primera diapositiva con respecto a esas decisiones está clara, por lo menos yo creo y estoy convencido de que tenemos que empezar a tomar esa píldora verde porque ya sabemos a dónde nos lleva la píldora roja. Muchas gracias. Bueno, esto es un paper, solamente comentar que lo hice con la Ani Dufei, que estuvo ayer, y solamente comentar eso de que estoy rellenando por ti, Pati, y ese paper fue adoptado por los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC en enero de 2021. Eres el mejor partner. Bueno, pero muchas gracias en todo caso por la presentación, por poner desde un inicio al final lo que es muy coherente, aunque después en el debate conversaremos sobre por qué esa evidencia sobre crecimiento versus recesión no hace tanto eco a veces en los ministerios de finanza, en nuestro ministerio de Hacienda en particular, pero muchas gracias también por poner en evidencia la urgencia de tener más infraestructura y sobre todo me quedo con lo que mencionaste de las transferencias condicionadas a resiliencia, que se me parece que es algo muy novedoso y que al menos debiera estar planteado en los grandes debates de hoy en día. Ahora vamos a pasar entonces a Ralph Chami. Ralph, bienvenido. Él pertenece a la casa también, así que le voy a dar el plazo a ti. Thank you, thank you, Patricia. It's wonderful to be part of this panel, and thank you for the invite. May I share my presentation, please? Very good, thank you. So, I just thought, when I was thinking about this topic, you know, in terms of what ought governance, what do or what governance ought to be in terms of creating sustainable development in light of the climate change? I thought we need probably perhaps to step back a little and think, what is the framework in which we want to create this new governance? Is it governance with the old framework or is it governance under some new framework? Let's look, let's take a quick look at the existing framework that we have right now. When I talk about framework, I'm talking about the economic framework. Next, please. Okay. So, the current paradigm in which we live in right now and where all markets are operating across the world looks something like that. It perceives, we perceive our economy to be separate from nature. That's why we call it an externality. We talk about externalities, meaning we kind of think like we are outside of nature. We do our own thing. And then as we're conducting our business, we cause pollution and we do extractive things to nature, which causes damage to nature. And if you like to call it, it's a natural capital risk, meaning we're causing our natural capital to go into extinction. Species and nature are suffering as a cause of our action. And of course, there's a boomerang effect. We go from doing our thing and we impose costs on nature and nature bounces back to us through what we think it to be the climate change or through another risk called the climate change risk. And there under that, you can think of natural disasters that are taking place, including COVID-19, SARS, and all the other ailments that are befalling us, coming from nature back to us. This is the current paradigm. Nature is external to us. And I tend to think that this paradigm is a wrong paradigm. I tend to think this paradigm is defunct, bankrupt. And so you cannot build governance on this paradigm, because if you were to think of governance within the current paradigm, we'd be repeating the same mistake, except that now the mistakes are far more costly. So next, please. I tend to think that the correct paradigm is this one. Nature is the house in which we live. Nature is our home. And when you look at this figure, you can see that the economy exists within the natural world. Everything we do is using the natural world. People, because we live in cities and you ask people, where does your food come? And probably they say they think it comes from the supermarket or the farmer's market, but it really comes from the soil and the water and the air. So everything that we do, everything that we do, belongs to nature. But nature is much more than the economy in which we operate. As a result, everything, once we, if we were to move in that direction, recognition of the role of nature in our economy, then everything that we do goes from being extractive to be regenerative. Because if you look at this circle, as this circle grows, then the economy in which we live also grows. And if this circle, the nature circle, were to actually shrink, we cannot exist outside of it. As a result, our economy also will shrink. This is the way I like to visualize the new paradigm that I believe is the correct paradigm on which we can now build governance, discussion of what ought we, what ought we do in order to achieve this paradigm. And what does this paradigm tell us about what ought to be the right governance framework? Nick, so let's stay with this, with this PowerPoint. And then just take it from here. Just by looking at this, you realize that that, if this is really the correct paradigm, how do we bring nature into our economy? Well, first of all, by recognizing it is not an externality. If it's not an externality, then what is it? Well, in the current framework, because we are thinking of it as an externality, that it becomes what we call a missing market. We are a market economy where we have prices. Unfortunately, prices are determining value. So we need to price what we already know is valuable, which is nature. As you can see from this diagram, nature encompasses our economy, yet we don't think of it that way. So the first thing, in order for us to recognize it, we need to put a price. We need to put a value, a market value on nature. Once we do that, we recognize that then there's a value of nature to our economy. But recognizing the value by itself is not enough, because we need to now recognize it in a legal kind of way, because only then can we do something with that recognition of the value of nature. So the next thing we really need to do is to codify it in the law. So when you talk about governance, I think of what is it that we really need to do. And I think in order to achieve this perspective, we really need to codify the natural world in law. Now, why is that important? Because when you codify anything, an asset in law, you call it an asset, that you endow it with four characteristics. You endow it with the characteristic of priority, and you endow it with the characteristic of universality, and you endow it with the characteristic of durability and convertibility. Priority, that means we know there's ownership of the assets. These are natural assets. So obviously, if they exist in one country, then the country owns those assets. We call them national treasures, if you like. Durability, meaning those assets are owned over time. And universality, they're recognized by the world. And convertibility, that means the government where these assets exist recognize that there's value from converting those claims on the services of those assets into claims on the legal tender of the country in which we are operating. So codifying the nature into law is incredibly important. Now, what I'm really talking about is, if you recognize that nature is important, why don't we just declare it as important? And if you declare something important, you have to say how important it is to you. We live in a market system. That means you have to assign a value. Once you do that, and once you put it into law, then the game really changes. And then you can start to think about protecting the asset, because it is valuable to us. Of course, we need to monitor the asset. So it's another action we need to take. The state would take that on behalf of the asset. The state would need also to impose penalties if there's any harm done to this asset. And these things, then the markets start to kind of realize, okay, so there is something called an asset. It has value. It's recognized by the state. But then we need to create markets around because we live in a market system. And if you don't have a price, you have no value, you have no vote, unfortunately. So we need to create incentives to build markets around those assets. And once we put these markets in place, such as providing a value, codifying it in the law, it becomes a natural capital. It goes on the balance sheet. And then the markets come to operate around it. And that is when you start to see, okay, local communities where those assets exist, they realize that these assets have value. And if they looked after this asset, in turn, this asset can provide income, meaningful income, meaningful employment for them. And as a result, you get ownership. Of course, the government is going to benefit from all of this because otherwise the government will not endow the asset with convertibility. And the government would benefit from this from the expansion of the tax base due to the fact that now we have something called a natural asset that is providing services that are valuable to the society. So what really happens then, conservation, meaning looking after the assets, nature, becomes valuable and becomes also profitable. So conservation now is no longer an afterthought or conservation is only for those that, you know, that believe in nature, but it becomes profitable for the whole society. But once we have that, then the next thing to ask ourselves, is the asset in one country or is shared across countries? And as a result, if it's within one country, then we need to work on the laws of that country. But if it's an asset that tends to be mobile, then maybe we need to think about sort of global agreements across countries in order to protect and regenerate the asset. I'll stop here. Thank you. Thank you very much, Ralph, to explain the importance to change the paradigm and to validate our ecosystem too. Ahora le vamos a dar la bienvenida de nuevo a Julio Cordano. Julio, es un placer tenerte acá. Le vamos a entregar a ti la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Sí, perfecto. Let me start by thanking Ralph because the last point he made, I think it's a very good starting point for my own intervention. I don't have a PowerPoint, pero voy a hacerlo en español y quiero tal vez presentar algunas consideraciones desde un punto de vista de lo que yo conozco del ambiente multilateral desde el mundo de las relaciones internacionales y cómo esto conversa un poco con lo que comentaba Ralph en cuanto a la valorización de la naturaleza en los sistemas económicos y también, por supuesto, lo que decía Marcelo sobre las políticas específicas que debieran seguirse para tomarse la pastillita verde y no la roja. Y de ese punto de vista quisiera, tal vez, primero reconocer que hay una, o tal vez hacer el punto de reconocer que hay distintos niveles, ¿no es cierto?, donde interactúan, tanto a nivel nacional, local y a nivel internacional. Y en general, las políticas nacionales de implementación y de gobernanza ambiental y climática responden a un marco más amplio que se acuerda o que se negocia a nivel multilateral. Y tal vez, pensando en algún ejemplo, pienso, por ejemplo, en toda la conversación sobre carbono-neutralidad que hoy día, por supuesto, Chile se comprometió a la carbono-neutralidad a 2050, pero muchos otros países lo han hecho de manera reciente, Estados Unidos e incluso China se comprometió a hacer carbono-neutral antes del 2060, y eso es en el fondo una respuesta a un compromiso global, ya que el Acuerdo de París, además de establecer NDCs y un sistema de objetivos de largo plazo, incorpora la necesidad de alcanzar un balance entre emisiones y capturas en su artículo 4.1, y el Acuerdo de París dice en la segunda mitad del siglo XX, pero los países se han adelantado a ese objetivo, algunos países se han adelantado a ese objetivo, debido a que el tercer elemento de esta gobernanza es la ciencia, y la ciencia ha sido la base de los acuerdos internacionales que han impulsado la gobernanza internacional del cambio climático. El IPCC, a través de sus reportes de síntesis y sus reportes especiales, como el que salió en el 2018 sobre el objetivo de 1,5 grados, impulsa la voluntad política de los países para alcanzar acuerdos, y por lo tanto la ciencia, el conocimiento impulsa el acuerdo internacional, y el acuerdo internacional a su vez es la base de las políticas nacionales que se implementan de forma soberana. Entonces se produce un círculo virtuoso, si uno quiere, en este tipo de cosas. Y Ralph tenía un punto muy muy importante, y es que probablemente no hay ningún país que pueda solucionar estos problemas por sí solo. Incluso temas que tienen que ver con ecosistemas que existen físicamente dentro de sus territorios, ya que, como hemos visto, hay muchos ecosistemas que están relacionados de manera internacional, internacional, incluso a través de los océanos, ¿no es cierto? Y el océano mismo es un ecosistema global que requiere, por lo tanto, de una gobernabilidad internacional. Por lo tanto, no es menor la discusión sobre la gobernabilidad multilateral y sobre cómo ésta puede conversar para ser un activador, un posibilitador de políticas nacionales más eficaces en la protección de la naturaleza. En el caso particular de la acción climática y del cambio climático en general, por supuesto, estamos gobernados por, como elemento principal, las llamadas COPs de cambio climático, que nosotros presidimos en la COP25, pero, por supuesto, esto es un sistema de Naciones Unidas que tiene una continuidad y ya nos estamos acercando a la COP26 que va a tener lugar en Glasgow en noviembre. Pero, sin perjuicio de que en las COPs y bajo, en el marco de esa Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ocurren las más importantes o más relevantes decisiones en materia de gobernanza internacional, el hecho de que la concentración de gases de efecto invernadero esté concentrada, perdón la repetición, en pocos países. O sea, no hay que olvidar que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo están concentradas en 10 países y más del 40% están concentradas en dos países. Entonces, cuando ocurren esos fenómenos, evidentemente los acuerdos que se alcancen entre esos países que tienen esta representación de concentración de gases de efecto invernadero, cuando esos países se ponen de acuerdo, también adquiere una relevancia muy importante en la gobernanza internacional. Entonces, por eso, cuando se reúne el G20 o cuando se reúne el G7, por mucho que sea una membresía limitada, evidentemente los acuerdos que ellos alcanzan son muy, muy importantes y tienen un impacto muy significativo en la gobernanza internacional. Y de hecho, uno podría decir que el Acuerdo de París, de alguna forma, también en algunos elementos se inspira o sigue, de alguna forma, los ejemplos que han venido de esos espacios más reducidos. Ahora, indudablemente, en la gobernanza internacional del cambio climático estamos en un momento muy decisivo. ¿Y por qué lo digo? Porque el año 2020 es el año en el que entra en implementación el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París claramente es la hoja de ruta que tenemos para las próximas décadas, sino para todo el siglo. Fue pensado de esa manera. Entonces, cuando hoy día estamos tratando de cerrar el llamado libro de reglas del Acuerdo de París, todos los mecanismos de transparencia, la necesaria información, a qué nos referimos con adaptación, a qué nos referimos con el flujo financiero, cómo creamos confianza a través de la transparencia y la información, cuando todos esos elementos estén ya decididos y claros en la mesa, qué rol van a tener Naceros Unidas y específicamente las COPS. Algunas personas apuestan a que las COPS no van a ser más estos espacios altamente politizados de negociación, sino que más bien van a ser espacios de encuentro para la implementación de lo ya acordado. Y probablemente no sería demasiado alejado de la realidad, una vez que tengamos naturalmente esas reglas acordadas, lo cual incluye los mecanismos de mercado, ¿no es cierto?, que son muy relevantes para lo que decía Ralph anteriormente, cómo los países se ponen de acuerdo en un precio internacional del carbón, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo, por supuesto, todavía sin se restricciona en las negociaciones de cambio climático. Y por supuesto, sin prejuicio de la implementación, también nos encontramos con un problema importante de gobernanza, y es que la gobernanza llega tarde, o está llegando tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las proyecciones señalan que los esfuerzos de ambición que hoy en día se están poniendo sobre la mesa son insuficientes para cumplir los acuerdos que nosotros mismos, los países, acordamos en París, en el 2015. Entonces, si la gobernanza se logra construir, pero sobre la base de un esfuerzo insuficiente, evidentemente estamos frente a una situación en la que vamos a tener que pensar, tal vez fuera de la gobernanza, para pensar en cómo se pueden suplir esas brechas de ambición. Y ahí pueden surgir también problemas vacíos de gobernanza. Por ejemplo, hay una discusión andando sobre los temas de tecnologías nuevas que podrían acelerar la remoción de CO2 de la atmósfera de manera artificial. Y por esto no me estoy refiriendo a la geoingeniería, sino que me estoy refiriendo a tecnologías de captura de carbono y almacenamiento, carbon capture and storage, y tecnologías como esa que podrían, digamos, ser no basadas en la naturaleza, como contempla el Acuerdo de París, pero que están hoy día sin gobernanza. Y por supuesto no es la idea promoverla ni tampoco entrar en sus méritos, pero sí, sin duda, hoy día no hay una gobernanza internacional sobre ese tipo de tecnologías, incluso sobre las más peligrosas. Otra brecha importante de gobernanza a nivel multilateral tiene que ver con la adaptación. Porque en la mitigación hay bastante más claridad sobre qué tipo de información, sobre cómo se hacen los reportes, sobre qué tipo de objetivos se pueden alcanzar. En materia de adaptación y resiliencia es menos claro. Y aquí yo creo que, bueno, Marcelo también seguramente tiene muchos ejemplos que dar, porque el Banco Mundial ha estado trabajando en esto. Pero la verdad es que hoy día tenemos una gobernanza muy tenue, muy débil, y con una infraestructura de gobernanza muy delgada. Tal vez empujada por la idea de que la adaptación es local y por lo tanto no debiera tener mayor relevancia en una discusión internacional. Pero claramente la resiliencia se ha identificado cada vez más como un tema internacional, como lo demuestra justamente el trabajo que nos presentaba Marcelo en el marco de la Comisión Global por la Adaptación. Y un tema urgente en este sentido es el tema del financiamiento para la adaptación. Porque todos los reportes, incluyendo reportes recientes de la OCDE, señalan que la adaptación en materia de financiamiento climático está muy, muy, muy por detrás de la mitigación. Y es una proporción casi de 1 a 5. Y la mitigación es importante, por supuesto, pero la mitigación es la solución inmediata del problema, mientras que la adaptación es la inversión para evitar justamente los daños del cambio climático en el futuro. Ambas, por lo tanto, son importantes y ambas deberán tener una aproximación balanceada en el financiamiento. Ahora, el hecho de que existen estos gaps o estas brechas de gobernanza y el hecho de que el cambio climático sea un problema tan multifacético ha llevado a que se produzcan alianzas parciales y específicas. Algunos hablan de teoría de clubes, por ejemplo. El hecho de que las reglas de implementación de los mercados se hayan demorado tantos años ha llevado, por ejemplo, incluso el Banco Mundial también haya propuesto ideas de armar un club de personas o de países, digamos, que piensan de forma similar y establecer ciertas reglas para su implementación temprana. Algo parecido ocurre. Chile ha sido también protagonista de esto. Es parte de esas conversaciones. Y también ha sido uno de los primeros países que ha implementado tempranamente el artículo 6 con Japón a través de un programa que se llama el Joint Credit Mechanism. Pero otros países también lo están haciendo. Y recientemente vimos como Suiza firmó un acuerdo de implementación con Perú. Y así hay otras conversaciones andando. Entonces, también la gobernanza empieza a desagregarse, si uno quiere. Los objetivos específicos que tengan que ver con realidades específicas y objetivos que los países han definido dentro de sus propias prerrogativas. Entonces, uno podría preguntarse si la gobernanza global del cambio climático tal vez está evolucionando hacia un ecosistema, digamos, complejo de acuerdos parciales y asociaciones que, de alguna forma, sigan las reglas generales que se adopten en las COP. Y podría ser en un escenario en donde la urgencia climática lleva a tomar decisiones rápidas y adaptadas a distintas realidades. Y en este contexto, y este último punto, tal vez vale la pena pensar en cómo América Latina y el Caribe pueden participar de estas dinámicas. Por supuesto, no hemos estado cortos de intentos. Y la misma CELAC ha tenido espacios de discusión sobre el cambio climático y sobre cómo se pueden coordinar distintas posiciones. Chile ha sido parte de esas conversaciones también. Pero también hay ejemplos similares en el Mercosur o en la Alianza del Pacífico. Y esto se construye también sobre la base de que hay muchos intereses comunes. Es indudable que las cifras y las proyecciones indican claramente que América Latina y el Caribe es una región particularmente sensible a las consecuencias del cambio climático, donde somos una región inmensamente rica en biodiversidad, donde hay una enorme cantidad de posibles soluciones basadas en la naturaleza y donde no tenemos, como contrapartida, una estructura o gobernanza regional que nos permita sacar el máximo provecho de esas oportunidades. Y tal vez robando un poco el concepto a Ralph, ¿cómo hacemos para que en América Latina sea un país pionero en poner a la economía dentro de la naturaleza y no fuera de ella? Voy a dejarlo hasta ahí, pero por supuesto atento a cualquier comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Julio, por esta gran intervención. Tengo varias preguntas y voy a empezar con una que es tanto para Julio como para Marcelo, que tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, Julio, de que la institucionalidad siempre llega tarde en relación a los mismos desafíos que se establecen en los países. Y ahí tenemos una pregunta sobre cómo conciliamos muchas veces en ministerios de medio ambiente que son jóvenes, que tienen asignaciones presupuestarias en porcentaje de presupuesto global de la nación que es muy inferior a lo que el mismo país se propone en los foros multilaterales. Entonces, ¿cómo se logra realmente cruzar esa barrera o se deja en el fondo ese cumplimiento a manos del sector privado en función de la sensibilidad que se tenga? Marcelo, no sé si... No sé cuál de los dos quiera partir de ahí por la respuesta para los dos. No sé, parto simple porque, mira, en general yo creo que el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente no necesariamente termina las acciones climáticas que se lleven a cabo en particular. Lo que es fundamental es que cuando haya compromisos como los planes de adaptación sean los sectores los que se comprometan a ese financiamiento y que sea coherente con eso. Entonces, no puede ser que haya un plan de adaptación de sector agrícola y que uno vaya dos años después a ver qué pasó y no se haya hecho nada. En el fondo, requerimos que haya un mandato, una transversalización de esta temática dentro del Ministerio a través de sus propias preocupaciones y prioridades. Que sus propios presupuestos sectoriales sean los que estén volcados hacia eso. Entonces, eso es fundamental y eso lo puede coordinar un Ministro de Hacienda a través de la coalición del Ministro de Hacienda por la acción climática. O sea, en el fondo por eso se crea porque se entiende que ellos son los que más le interesa ir salvaguardando cada una de las actividades y blindarla frente al cambio climático entendiendo que, por ejemplo, la agricultura resiliente en ese caso específico trae cuatro veces más beneficios que costo cuando uno invierte en ello. La infraestructura resiliente también, 5 a 1. a sistemas sanitarios también eficientes 4 a 1. Hay grandes inversiones que tienen que entenderse y no necesariamente son resortes del Ministerio de Medio Ambiente en particular. Lo que tienen que hacer los sectores no ver el Ministerio de Medio Ambiente como una amenaza sino que va bien como un consejero de que un consejero que está buscando me río solo porque en el fondo no estoy seguro que muchos quieran escuchar esos consejos pero un consejero que está tratando de hacer visible algo para que tomen acción frente a eso y una forma más universal de enfrentarlo es incorporar este riesgo climático en la toma de decisiones del sector financiero el Banco Mundial sacó finalmente un sistema de categorización de inversiones de acuerdo a la resiliencia eso esperamos que influya al sector privado y por tanto un proyecto que no esté incorporando debidamente los riesgos climáticos va a tener peores condiciones de financiamiento y va a ser menos factible su implementación. Acá también tengo una pregunta no sé perdón no sé si quieres agregar algo sobre eso Julio antes de pasar la segunda pregunta que también es un poco también para ti para si si claro no si creo que el tema es muy importante y da para mucho pero solamente decir que cuando una de las cosas que tal vez contribuye el acuerdo de París es que no hace distinción de el esfuerzo financiero para el cambio climático como un gasto aparte sino que se trata más bien de hecho uno de los objetivos de largo plazo del acuerdo de París en su parte financiera dice que todos todos los todos los flujos financieros tienen que estar alineados con una trayectoria baja en emisiones y resiliente al clima todos todos los flujos financieros y lo cual no significa gastarse toda la plata en cambio climático significa que como decía Marcelo tenemos que hacer las inversiones públicas y promover que las inversiones privadas también estén alineadas y que vayan en la misma dirección del cambio climático y recién hace muy poco ustedes a lo mejor han visto en la prensa chilena el Ministerio de Hacienda sacó un cálculo sobre el gasto climático en el sector en el presupuesto público y la verdad es que claro llama la atención que sea tan bajo estamos hablando de un 1% o menos pero lo que no significa que ese gasto específico sea todo lo que se gasta en cambio climático entonces más que más que descompencer al Ministerio de Hacienda que asigne más plata a una partida digamos presupuestaria que se llama se llame cambio climático porque creo que es una batalla perdida más que nada es que es centrar en la lógica de lo que de lo que varios expertos internacionales están promoviendo que es internalizar los costos del cambio climático en los distintos sectores de alguna forma eso se está cubriendo en la discusión en el Parlamento hoy en día con la ley marco de cambio climático pero también con principios como los que están en la coalición de ministros de Hacienda por el cambio climático que Chile cofundó junto a Finlandia y hay más de 50 países en ella donde se estimula a los a los a los a los a los gobiernos y al sector privado a que publiquen la información que sea climáticamente relevante que publiquen sus emisiones que publiquen los riesgos climáticos que internalicen esos riesgos y den a conocer cuáles son sus medidas entonces es más que nada una aproximación funcional de integración de esa lógica más que de asignación de recursos tengo justamente una pregunta un poco en esa lógica acá ya hay alguien Sofía que nos plantea que considerando un poco lo multifactorial del cambio climático que tan lejos estamos en Chile desde esa mirada si ustedes nos pueden comentar los avances y esto es también una pregunta para Ralf quien pregunta la multidimensionalidad del cambio climático y cuánto estamos de punto de vista en la financiera sector por ejemplo There are two risks here and they are linked but they're separate We have the climate change risk that everybody is obsessing about but we also have a natural capital risk that is also upon us and if we're not careful we're going to spend too much time talking about climate risk as if the other one is we can wait upon that one when I talk about risk to the natural capital meaning this is the nature nature is dying around us it's not doing very well and so my concern is I know the question is about the financial side but before we get to the financial side we have to recognize what we're facing in order to bring the financial side to solve this issue so if we focus only on the climate change most politicians are in the climate change world most academics and researchers are in the natural capital world the two camps may not be talking to each other we need to recognize that in order to solve the climate change risk we need to harness the power of the natural capital in order to mitigate the climate risk I thought COP25 with Chile at the presidency did something really incredible it told everyone that the ocean is not only a victim is not necessarily just a victim of acidification but the ocean part of the natural capital you know four fifth of the planet is a mitigating factor in terms of the climate change risk so then the question becomes if we want to tackle the climate change we need to help the natural capital to help us mitigate the climate risk because alternatively if we do what I'm afraid I'm seeing more and more voices talking about high tech solution to the climate change that approach is the same approach that divorced us from our natural world and caused the disasters that we are facing right now we need to understand that if we are really to solve this problem we really need to focus on fixing our home our natural world and in turn that will help us to fix the climate change now in order to do that we need to recognize the natural capital as capital and that's why I was talking about the law usually I'm guilty of it I was a professor of economics for many years and I was trained in economics and we all believed in the invisible hand well I'm sorry to say there's in order for markets to take place you need very much the visible hand of the government it's if you want to talk about financial markets the government has to take the first move every instrument that you and I know about in the financial world is there because of laws that that allow that contract to be called an asset to be put on the balance sheets of companies and firms so you need the state to take the first action if the natural world exists in that country and so there once the state declares the natural world or be it in this case let's say the whales if the whales are declared a national treasurer and they are assigned the value that of their services 2 million 3 million whatever that is then what happens is the financial sector starts to look at an asset okay for example I live in a house here that's an asset it's I put it on my balance sheet I have equity in it it's somehow recognized as an asset because the state can get tax revenue from me from the appreciation of the price the same thing with the natural world if you want the financial markets to take this seriously we cannot just keep talking about the science and the value we need the third crucial step we need the state to declare natural capital and here is the role of the IFIs in helping countries do their proper accounting and proper valuation to bring those natural assets to their balance sheets once you have that then the insurance companies the businesses the financial sector will start to make markets around them but the beauty of this is that now they're making markets around the protection and regeneration of nature rather than about the extraction and the pollution and the killing of nature and as a result what happens markets recognize that they create instruments around it and if I have time I can show you exactly how this would work and what you'll see is you'll see public private partnerships you'll see employment for the local communities but all around the protection and regeneration of natural world now one last thing before I close is there is one more thing the world has the Paris accord has basically bound us all presumably to carbon zero by 2050 the president of the United States came out not too long ago a few weeks ago and said 2030 half of the half of the carbon we're going to reduce our carbon emission by a half but the statement also said that with technology that we have yet to discover well I mean 2030 is around the corner it's nine years eight years from now and if you count the number of days that the government is really open between now and if you remove the holidays and the weekends and this and this and that that's probably over a thousand days between now and 2030 so how do you intend to have the carbon emissions with what technology how much time do we have I have a proposal why don't we bank on earth tech versus high tech okay I'm sure we need both but earth tech is in front of us it's the natural world and it's saying why don't you bet on me I've been around for millions of years it's the home in which you live why don't you start with me first of all I'm cheaper because all you have to do for me to help you out with the carbon sequestration is to let me live how simple is that whereas other technologies that you want to invest in and I know the lure of investing in high tech we don't know anything about we don't know its spillovers we so financial markets will take this seriously when the states the world governments of around the world start to put natural capital on their balance sheets and there is role for everybody to help in this IFIs and others sorry for taking too long to answer no thank you very much Raph I would like to hear your opinion Julio and Marcelo about that how far are we from this there's challenges in terms of valuing the benefits of conservation but something that we need to start doing more the Gupta review and the Waldron reports point us to the direction that we intend for the first time we have evidence to show that conserving ecosystems has tangible benefits the adaptation agenda also has some information that we didn't have before that shows the benefits outweigh the cost so I think we need to grow more and more evidence but the big challenge will be what this means for specific processes for example if you want to currently the European banks are undergoing stress tests to see how climate change could create shocks in the way that people are going to pay for the debt they have how much of that debt is at risk to not being paid because of climate change it's a technical challenge to undergo that analysis if we were going to extend this and follow what Swiss has established in terms of the ecosystems being on the verge of collapse and what that costs then we'll be able to internalize this but it'll take a while until we understand these risks because there's a lot local assumptions we need to make it's not something you could do on a global scale with ease and it requires a lot of complex assumptions but the bottom line is that we need to start recognizing the value of nature understand it more and more and understand that the benefits of conservation are many times much higher than the cost as Ralph said nature only requires you to not destroy it and it will continue to fulfill some of these services and that's what we usually forget we take it for granted and we let it degrade because we don't value it as we should and in this sense I think the precautionary principle is very important and I will just make one specific recommendation for example in Chile there is a big stress of wanting to do constructions within wetlands I would be hard pressed to say there is a case under which a wetland does not provide irreplaceable tangible benefit to the community in terms of resilience and so therefore the precautionary principle would be to protect all of the wetlands and have much more information be available to destroy them as we do or to do some activities nearby them same goes with glaciers that's the last insurance we have of water in the future in places like Chile and we need to protect them at all costs and we need to really weigh the benefits of whatever activities are being carried out within these glaciers with the benefits that they provide for regions at a time because of the water they provide so I think that's the big challenge to really understand and make the assumptions and make the estimations but the big important thing that's going on is that we understand today that the benefits of conserving of protecting and taking care of nature far outweigh the cost and there's no bigger example than the global recession we have because of our lack of balance with nature thank you Marcelo Julio and just just very quickly because I think Marcelo was very very clear on that and I fully agree with that and I also fully agree with the idea that our first line of defense is nature itself and probably nature you don't need to invest one dime on that in order to allow it to fulfill its function just by allowing it to regenerate it provides enormous ecological services I just wanted to mention that as we speak there is a meeting of the subsidiary bodies of the convention on biological diversity and the great challenge here is to establish a framework to 2030 that is compatible with Paris and Chile is trying to push hard for having an ambitious outcome for that but as you know politics always get in the middle and it's not always easy probably the convention on biological diversity has one very important weakness which is the lack of resources and the lack of mechanisms to ensure that the commitments are accomplished but nevertheless our general framework and we need to make sure that we do the right thing because if only one of us if only a group of countries do the right thing probably it won't be enough if others are doing the exact opposite and this is really the big game changer as I think Marcelo was referring to this but also Ralph this is about the change of paradigm and changes of paradigm are slow unless there is a strong imposition from above which is not the case right now transaction costs are going to be high in the short term even if the benefits are higher in favor of nature in the long term so that is exactly the real challenge that we have now what is the transaction cost to this new model and this is something that requires public communication and convincing people that is in our interest in our future generation interest to precisely pursue those objectives but it won't be easy and that creates a breach of ambition from one end and also a gap in governance because as Ralph was saying in the horizon there start to appear solutions that might seem simple but have long adverse effects in the long run and the transition to this new model is what is in our in our immediate challenge thank you very much muchas gracias julio ralph y marcelo realmente ha sido un lujo poder terminar esta segunda conferencia regional sobre el IPCC para el cambio climático con ustedes tres recordar que antes de cerrar que la segunda parte de esta segunda conferencia va a ser en septiembre próximo en la cual vamos a revisar los nuevos informes del IPCC siempre con entre la mano de la celac y el IPCC y antes de cerrar este panel y de volverle la palabra a Marisol Camilo a quien aprovecho también de agradecer vamos a lanzar un testimonio de Anacheli Valencia representante de los pueblos originarios de México que no pudo participar en el panel porque su conexión no era idónea entonces grabamos el mensaje para que todos la puedan escuchar muchas gracias a todos y entonces lanzamos el video buenas buenas tardes mi nombre es Nayeli Valencia Núñez les agradezco la invitación a esta segunda conferencia regional sobre gobernanza y cambio climático mi participación está basada en mi experiencia como parte del pueblo zapoteca el pueblo indígena zapoteca quiero comentar que los pueblos indígenas en general no han contribuido al calentamiento global porque sus formas tradicionales de vida son locales y no buscan la acumulación ni el enriquecimiento desmedido sin embargo viven las consecuencias de proyectos de infraestructura a gran escala que impulsan los gobiernos a través de planes de desarrollo programas o políticas públicas que suelen tener serios impactos ambientales que resultan en una amenaza para los pueblos indígenas y sus territorios además que viven los cambios y los impactos negativos del cambio climático en sus comunidades a través de sequías inundaciones huracanes el aumento en el nivel del mar como ejemplo esta gran crisis generada por el cambio climático ha venido impulsando desde hace una década en México las energías renovables y en el mundo pero en México se impulsaron la generación de energías de proyectos de energía eólica esta situación generó la imposición de más de 20 parques eólicos con más de 2.000 aerogeneradores esto ha afectado a una docena de comunidades generándoles serios conflictos socioambientales no puede seguir sucediendo que las comunidades indígenas sigan pagando un alto precio socioambiental para que los países más desarrollados continúen con un alto consumo energético para seguir manteniendo el mismo nivel de producción y consumo la generación de políticas públicas considero que para la mitigación del cambio climático sin que pase por el reconocimiento a que los pueblos indígenas del mundo han venido cuidando sus territorios en forma ancestral y que tienen todo el derecho a seguir decidiendo cómo quieren gestionar sus bienes naturales comunes sin ese reconocimiento y respeto van a seguir generándose esos conflictos socioambientales las comunidades y los pueblos indígenas van a seguir en resistencia seguirán luchando por su territorio con el alto costo en la vida que esto genera en estos últimos años un alto número de defensoras y defensores en América Latina han muerto han sido asesinados por ello considero que para intentar revertir esta tendencia negativa se requiere en forma urgente políticas públicas que respeten la propia autonomía y la cosmovisión de los pueblos que se eliminen programas esas políticas públicas que tienen una visión colonialista hacia los pueblos indígenas como si no pudieran ellos mismos gestionar su territorio y sus bienes naturales comunes se debe fortalecer la gobernanza territorial de los pueblos indígenas y sus instituciones y organizaciones reconocidas por los mismos pueblos fortalecer los derechos colectivos y fortalecer acciones que revitalicen la cultura y los conocimientos tradicionales se debe facilitar la gestión producción y comercialización sostenible sobre los bienes naturales que poseen los pueblos indígenas porque se da muy fácilmente que la tierra los bienes naturales comunes no valen nada en manos de los pueblos indígenas no pueden comercializar sus propios productos sus propias cosas tienen muchos problemas para ello pero sin embargo esa misma tierra y esos bienes naturales comunes en manos de las empresas tienen un valor incalculable eso ya no puede seguir sucediendo les agradezco mucho su atención gracias agradecemos el mensaje que nos grabó Nacieli Valencia coordinadora regional de Zona Itzmo un colectivo de mujeres en la comunidad de Oaxaca México agradecemos también a Patricia Morales Razzuriz quien lideró el panel dedicado a la gobernanza junto a Julio Cordano Marcelo Mena y Ralf Chami bueno ese fue el último panel del día y comenzamos a despedir la segunda conferencia regional sobre el IPCC para el cambio climático han sido dos días casi 16 horas de transmisión en vivo más de 40 panelistas y moderadores con un solo objetivo compartir conocimientos y soluciones concretas en la región camino a la COP26 las presentaciones paneles y documentales quedan a contar de ahora disponibles en la plataforma corlag.org cerramos esta jornada junto a líderes jóvenes grandes agentes de cambio conscientes de sus competencias y empoderados de su rol en materia del cuidado climático están liderando sus propias iniciativas y campañas en búsqueda de cambios concretos y sustantivos hoy visibilizamos a esos líderes juveniles ambientales de Chile que están sacando adelante potentes proyectos relacionados con la acción climática los invitamos a conocerlos los esperamos a las 19 horas en el Instagram Live de Fundación Merit para revisar de una manera ya más distendida las grandes conclusiones de este gran encuentro y también reforzar que en septiembre viene la segunda parte de este encuentro con los nuevos reportes del IPCC muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en estas dos jornadas C-Verde ONG medioambiental e incubadora de proyectos en áreas como la educación remediación ambiental gestión de residuos conservación marina constitución ecocéntrica y agroecología está conformada por jóvenes con estudios universitarios ya llevamos seis años de trabajo y nuestra misión es solucionar la crisis climática y ecosistémica hemos sido galardonados con premios como el premio nacional de medioambiente en la categoría de nuevas generaciones por la fundación Reciclápolis hemos obtenido el séptimo lugar en la categoría de fauna en los premios Latinoamérica Verde gracias a nuestro proyecto de operaciones C-Verde hemos sido ganadores del desafío por el océano Reboot the Ocean organizado por Unite Ideas de la ONU con nuestro proyecto de Rebloom y hemos generado impacto significativo en las elecciones de constituyentes gracias a nuestro proyecto de constitución instamos a que la gente cree sus proyectos a través de nosotres dándoles las herramientas para lograrlo e impulsando la generación de coordinaciones universitarias para promover cada vez más agentes de cambio que encuentren en C-Verde una comunidad en la cual puedan aprender desarrollarse y potenciarse Hola soy Pedro de E-Constitución es una iniciativa de una ONG que se llama C-Verde en realidad venimos trabajando desde que fue el estallido social intentando articular demandas socioambientales y después cuando se gestó el proceso de una nueva constitución se nos hizo súper claro que la idea era poder representar estas causas y directrices ambientales que tuvieran cabida en la constitución y apoyando candidaturas que compartieran nuestra misma misión de ser una de tener una constitución ecocéntrica Los principales resultados que hemos tenido con la constitución se pueden resumir por un lado en poner en el centro del debate de una nueva constitución en el medio ambiente todo esto mediante redes sociales y actividades tipo conversatorios además hicimos una propuesta de 16 directrices medioambientales para una nueva constitución y por último estuvimos trabajando con 36 candidaturas de e-constituyentes de las cuales 11 salieron electas y electos con quienes queremos para esta nueva etapa seguir trabajando en conjunto incidiendo directamente en las discusiones medioambientales que se lleven a cabo En cuanto a cómo dispersamos nuestro compromiso ambiental creemos que básicamente participar en instancias como lo es Constitución o Severde son un acto de esparcimiento además creemos que es de vital importancia transmitir y educar en la sustentabilidad porque el cuidado del medio ambiente es transversal y tiene que poder ser abordado desde la mayor cantidad de aristas posible y por último en el día a día es necesario generar debates generar juicio opiniones por lo tanto es clave discutir contraponer ideas e intentar visibilizar y poner sobre la mesa en cada ocasión que se pueda la urgencia que tiene el tema del medio ambiente para el futuro de nuestro país y nuestro planeta natural es una agrupación estudiantil de la UDEC que trabaja al olero Severde por la ciencia la naturaleza y el cambio climático nuestro principal objetivo es unirnos a la lucha contra la crisis climática a través del vínculo sociedad naturaleza las líneas de trabajo que sigue G natural en la comunicación científica como una forma de acercar la naturaleza y problemáticas ambientales a través de la ciencia también la acción directa como una forma de generar cambios en el ahora y la vinculación con la naturaleza como una herramienta para la búsqueda de una visión ecocentrista nosotros en G natural hemos tenido como resultados el tema de que hemos sido capaces de generar la búsqueda y también el impulso de las capacidades conocimientos y también de las motivaciones de los estudiantes y gracias a ellos ser capaces nosotros de como equipo generar otro equipo aún más grande y consolidarnos también por el fin de un trabajo colaborativo y que tenga una misión y visión en común para así poder generar un impacto aún más grande sobre la solución hacia la crisis climática también hemos levantado proyectos comunicacionales y aquí como nosotros comenzamos en contexto de pandemia al realizar actividades presenciales se nos hace mucho más difícil y es por ello que nosotros hemos utilizado más que nada nuestras plataformas últimamente de redes sociales para poder ser capaces de divulgar información científica de también dar tips y mostrarles más que nada soluciones a las personas y cosas que quizás inconscientemente no sabían que estaban haciendo daño y decirles ¿sabes qué? puedes ayudar haciendo esto o dejando de hacer esto así que para nosotros quitarle la formalidad un poco más a la divulgación es importante ya que hace que la gente tenga menos miedo de interactuar con nosotros y bueno nosotros en general en G-Natural tenemos todas las ganas de seguir impulsando nuestros proyectos porque ahora venimos con proyectos a largo y corto y mediano plazo G-Natural en su corto tiempo y día se transformó un espacio de vinculación de búsqueda y potencialización de las capacidades de estudiantes en diferentes áreas generando también así un espacio y trabajo en pos de la ciencia la naturaleza y el cambio climático abriendo también el interés de juventud impulsada en ver nuevos horizontes junto a nosotros Juventud Scope es una plataforma juvenil de carácter no excluyente enfocada en armar un plan estratégico de acción climática hacia las cumbres de la convención del marco de las Naciones Unidas nuestra acción se enfoca en promover la co-creación intersectorial con el fin de ampliar la participación e incidencia juvenil en los espacios de toma de decisiones tanto nacionales como internacionales desde Juventud Scope tenemos un firme compromiso con la conexión desde los distintos grupos de base y ello con el objetivo de desarrollar procesos transformativos multinivel involucrando más personas en el movimiento climático extendiendo herramientas capacitando y formando agentes de cambio desde sus diversos intereses y talentos con el fin de incidir en las distintas instancias vinculadas a la convención del marco de las Naciones Unidas desde nuestro lanzamiento el 19 de marzo de 2021 la plataforma logró conectar con más de 100 agentes movilizadores involucradas en procesos juveniles de alto nivel entre ellos destacan la conferencia de las juventudes de 2021 la COI 16 la Yungo la MOC COP26 el foro de las juventudes del ECOSOC la Youth for Climate entre otras además contamos con una amplia diversidad de organizaciones juveniles e independientes impulsoras de procesos de incidencia juveniles en Chile y el mundo así como también agentes de movilización masiva desde los territorios las artes y las ciencias Ramaria es un proyecto de la ONG C Verde que busca democratizar el acceso y la producción de alimentos sustentables junto con restaurar ecosistemas dañados por malas prácticas agrícolas en Latinoamérica después de casi un año de nuestro proyecto en la comuna de San Vicente de Tahuatahua en la región de O'Higgins hemos detectado problemáticas que viven día a día productores locales del territorio junto con algunas falencias que encontramos en organismos estatales para apoyarlos el compromiso ambiental lo difundimos a través de las redes de colaboración hemos articulado junto con cooperativas productores locales y colegios para avanzar en la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto la transición agroecológica de la comuna en Ramaria creemos que a través de la juventud y su accionar podemos incidir en la forma en la que producimos nuestros alimentos para avanzar en la soberanía alimentaria del territorio Hola Reglum es un proyecto de C. Verde que tiene como misión la conservación de ecosistemas marinos actualmente trabajamos con dos iniciativas SANS que busca eliminar la contaminación acústica del tráfico marítimo y que en el año 2020 fue ganadora del concurso Reboot de Usha por otro lado está Wiro que busca la regeneración de ecosistemas marinos a través de la conservación con algas y de la producción sustentable en comunidades locales nuestro compromiso ambiental es a través de la educación concientización y la información como también incentivar a las personas a actuar Somos la red de estudiantes por la sustentabilidad de Chile Resuch es una organización estudiantil sin fines de lucro de carácter democrático e interdisciplinario que busca articular las acciones de las y los estudiantes en torno al desarrollo político social económico cultural y por supuesto ambiental del país Nuestros principios son seis protección del medio ambiente defensa de los derechos de las personas y de los ecosistemas democracia y participación diversidad y pluralismo inclusión e igualdad y transparencia y comunicación efectiva Quienes conformamos de la educación y delegadas de distintas instituciones de la educación superior Es por esta razón que desde nuestra creación en 2017 es que somos la mayor instancia de representación estudiantil a nivel nacional en materia de sustentabilidad Buscamos generar un espacio de encuentro y promoción permanente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible porque como representantes estudiantiles consideramos relevante que la opinión de los, las y les estudiantes sea considerada en los procesos sociopolíticos En ese sentido participamos en la propuesta de hoja de ruta nacional de economía circular para un chile sin basura junto a la confederación de estudiantes de las ciencias ambientales educación superior así como dialogando con actores claves tales como el ministerio de medio ambiente y el ministerio de educación Esta iniciativa tuvo como principal objetivo el construir una visión conjunta y consensuada para definir los principales lineamientos y la posterior implementación de esta estrategia de aquel 2040 para que Impulse de Chile hacía un desarrollo más sostenible justo y participativo para sus habitantes y el medio ambiente Asimismo participamos activamente de la mesa temática del senado con el fin de realizar actividades de difusión intercambios de ideas y diálogos para la ciudadanía además de representar a los y las y les estudiantes de educación superior para llevar sus opiniones en materia medioambiental a la agenda legislativa Como red de estudiantes por la sustentabilidad creemos que es fundamental ser profesionales conscientes con nuestra realidad local y mundial por eso estamos unidas y unidos para construir sociedades más justas responsables y comprometidas con el planeta y los derechos sociales Hola a todos y todas me llamo Josep Julca Mendoza soy biólogo marino de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también presidente para Chile de SOA o Sustainable Ocean Alliance la organización de jóvenes líderes por el océano más grande a nivel mundial que justamente busca cultivar ideas y acelerar soluciones en el campo de la salud y sostenibilidad del océano para ello contamos con dos programas los cuales están alineados con los objetivos del ODS 14 de las Naciones Unidas o también conocido como el ODS de vida submarina con el fin de conservar y utilizar de forma sostenible todos los recursos marinos de los que disponemos el primero es un programa de liderazgo oceánico que busca empoderar a todos nuestros aliados para tomar acción y convertirse en los líderes que el océano necesita mientras que el segundo es un programa de aceleración de soluciones oceánicas que busca apoyar a las personas con las ideas y soluciones más brillantes alrededor del mundo enfocadas en mejorar la salud del océano esto impacta positivamente nuestra sociedad ya que justamente busca empoderar a los y las más jóvenes en temas y problemáticas oceánicas así como también entregándoles las herramientas necesarias y suficientes para poder potenciar y desarrollar aquellas soluciones que pudieron en algún momento haber partido como una simple idea con el fin de contribuir al bienestar del océano y es por eso que el trabajo en ello también resulta sumamente importante ya que no solamente se trata de desarrollar líderes o potenciar soluciones sino que también de que éstos sean capaces de trabajar de forma unificada y colaborativa unos con otros alrededor del mundo sin importar donde se encuentren así como también con la convicción de que es posible llevar y sacar adelante sus ideas por un futuro mejor no solo por el bien del océano sino que también pensando en todos y todas quienes habitamos este planeta y y y y y y y y